Hola gente, nuevo capítulo de este Project Zomboid y a ver, les comento, estuve intentando con el tema de la vacuna, pero, 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 a ver nuestras habilidades, a ver, son 5, a ver, son 10 puntos de 10 niveles por habilidad, los cuales cada 2 puntos es un nivel de vacuna. ¿Me explico? O sea, nosotros estamos, primeros auxilios, 2 puntos tenemos de nivel, bueno, podemos hacer vacuna de nivel 1, para hacer, para probar, modificar esa vacuna y hacerla de nivel 2, necesitamos 4 niveles, y así sucesivamente hasta llegar a la vacuna definitiva, digamos que nos cura sí o sí. Es imposible, salvo que me esté cortando los dedos de los pies continuamente y curándome, va a ser muy tedioso eso. Entonces, vámonos así como estamos, en pelotilla, fíjense lo que carpintería y cocina viene, bien, 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 vamos bien, pesca, logré subir por fin el nivel 2, o sea, ya estamos rumbeando el nivel 3. Entonces, he leído los libros que necesitaba, el resto de libros que me hace falta, ya me los cargué aquí, todo esto lo vamos a poner en el vehículo, lo que sí necesito es ahora llevarnos, creo que tenemos una bombona por aquí. Y nos vamos, nos vamos de la ciudad, nos vamos, vamos a buscar nuevos horizontes. Podré ir a las perfas militares que teníamos por aquí cerca, pero vamos a ir a una nueva ciudad. Después ya veremos siempre y cuando estemos vivos, les recuerdan que esta es la última vida que nos queda con el querido Raymond. Luego, tengo pensado seguir haciendo nuevas series de Project Zomboi, pero en mapas nuevos, estuve viendo un mapa de Rusia, que estamos pleno invierno, es una ciudad totalmente nueva, y demás mods, ya ustedes me irán diciendo, pero bueno, la idea es seguir con Project Zomboi. Sí, bombona, 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 bombona. Estuve, ya tenemos una zona segura en lo que es pesca, si me acuerdo les voy a poner un breve resumen. No es tampoco la gran cosa, son cuatro paredes y nada más, lo que habíamos comenzado a hacer, nada más que eso. Acá está la bombona, esta chiquita, ven aquí, que me la tengo que llevar para poder recargar los sopletes. Ya saben que por ahí nos vamos a encontrar con atascos de vehículos destruidos, los cuales solamente con soplete los podemos desmantelar y así tener vía libre. Estamos cansados o aburridos, aburridos. Ahora se te ve el aburrimiento. Vamos a irnos en la camioneta, ya que tiene mucho más almacenamiento. Bueno, esto, la olla me la llevo por si las dudas. Cuchillos de casa, cuchillos de cocina. Estoy practicando un poquito con lo que es ir a cuchillo. Supí algo de nivel, por cierto, he matado a algunos, pero arma corta... Venimos bastante a la mierda. Si no me equivoco tendría que tener una katana también aquí. ¿No? ¿No tenemos la katana? ¿No tenemos tres katanas nosotros? Bueno, da igual. Tenemos otra palanqueta por aquí. Combustible, combustible. ¿Llevo bidones vacíos? Sí. ¿Cómo está de combustible? ¿Comida? Cargué, ¿no? A ver, ¿cómo vamos a ir a otra ciudad? Seguramente latas de comida vamos a encontrar. Sí, llevo unas cuantas. A ver, ¿cómo va de combustible el vehículo? Ponemos en contacto. Bien. Creo que vamos a andar bien. Sí, ya sé que el vehículo está en la mierda, ¿eh? Si lo puedo, si me pongo así, a ver si lo engancha. Por cierto, lo vacía este carrito, ¿no? Decime que sí. Sí, señor. Sí, señor. No, no te deja engancharlo tu putísima male. Bueno, me preparo, señores, y vamos a rumbear hacia... Esperen que les muestro, así ya no se hago perder tiempo con esto. Nos vamos a ir carretera hacia aquí, y aquí hacia la derecha, que la idea es llegar acá. Acá, a esta zona de aquí. Acá tenemos lago. Bueno, estaría mal, si hay alguna prefab, establecernos momentáneamente por ahí. Ya sabe que lo ideal sería ir a cada una de las ciudades y tener una pseudobase. Sí, la idea de ahí a que pueda es otra cosa. Así que nos vemos en viaje. Bueno, gente, se me quedó atascado el vehículo ahí. Qué asco que doy. Qué asco que doy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El vehículo no, en sí la, bueno, lo que yo podría hacer ahora es desenganchar esto y en teoría mi camioneta debería poder seguir. Ahora vamos a marcar en el mapa aquí, aquí vamos a marcar, ¿hay el signo de algún vehículo o algo por el estilo? Me parece que no. Bueno, ponemos esto, lo vamos a achicar un poquito porque si no queda muy grande esto, ahí, bueno, y ahora chacalín, que hacemos chacalín, bueno, para la cierra del jardín métemela aquí, que no voy a, estos tres cuchillos, ponerlos aquí que ahora los vamos a tirar a la mierda, los iba a tirar, pero no los tiré todavía. De la sucia se queda por aquí, esto no me interesa tampoco, lo ideal sería pasar la noche. A ver, vamos a acelerar un poco. No debería venir ningún zombie a tocar los huevos. Tres graditos, vamos a esperar que se hagan las doce. Ahí. Vamos a intentar dormir, desénme suerte. Bueno, a ver, ¿por qué te metiste acá, chacalín? Se preguntarán ustedes por esto, porque como siempre agarro la ruta que no era. Yo digo, bueno, aquí, pero no te das cuenta, idio, de que acá se bifurca y hubiese ido todo perfecto, no. Así que quise cortar camino para meterme por aquí y se encajó con un arbusto. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Vamos a prender esto que hace un frío de cagarse. Ahí estamos. En algún momento, ahí está, chocate, como está en tan buen estado el vehículo, te chocas. Y vamos por aquí, vamos por aquí, perfecto. Mira qué fácil que era, animalito de Dios. Bueno. Y ya se supone que tengo que limpiar esto, ¿no? A ver. Madre santa, querida, lo que es esto. Bueno, sean testigos ustedes de la burrada que va a haber aquí. Como dije, lo ideal sería ir allí. O sea que tengo que, primero, en la próxima calle, doblar a la derecha. Vámonos por aquí. A ver, el objetivo sería establecernos ahí, ya que hay un pequeño lago en el cual podríamos pescar. Y por lo menos ya el tema de comida... En serio, justo voy a doblar para el lado que hay un barrio cerrado acá, la recalcada de su madre. Bueno, ahí tenemos un vehículo que, si está en mejor estado, me lo quiero llevar. Pero bueno, previamente... Es esto acá. Bueno, a ver si se corre, no nos pasa por arriba. Ok, 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 ok. Esto que es una iglesia, tiene pinta. No, te metiste muy mal, chacalina, acá. Tenemos un superviviente. Tenemos un superviviente. Lo malo que está disparando. Oh, oh. Subite, subite, Mongo. Dejalo en marcha, por las dudas, esto. A ver. La van a hacer bosta, me parece. Lo hicieron bosta. Ay, levántate. Levántate. Que, 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 que pacho, que pacho. Rajuño. No te podés... Colocar... Colocar... La puta que lo parió. La puta que lo parió. Dale, 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 dale. Uy. Vamos cojeando. Pero una vez que encuentro un superviviente, pasa que estos locos que van así con arma de fuego. Pero mirá vos que voy a tener tanta suerte. A ver, corre un poquito, no es bueno. Eh, idiotas, idiotas. Vengan por aquí. Wow, 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 wow. Bueno, bueno, chiquitines. Fabuloso, eh. Ahora me quiero subir. Le voy a errar de nuevo. Y cagué, eh. Si le erro de nuevo... No, para atrás, boludo. Para atrás, para atrás, para atrás. No te detengas, camionetita, porque si no sabes quién sale de aquí, ¿no? Dale, 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 dale. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Ayúdenme, mis boludeces. No, ahí tiene pinta de ser un estacionamiento. Bueno, vamos a intentar llegar allí. Para no ver ninguna calle. Y ve hacia donde yo quiero ir. Mirá vos, mirá vos, mirá vos. En serio que te vas a chocar ahí, animal de Dios. A ver, voy para ese lado, por la simple razón. Ay, no, no. 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 No creo que vayamos a encontrar supervivientes, eh. Como está la cosa aquí. No, me estoy yendo a la bosta. Y el motor cada vez más hecho mierda. Creo que esta ciudad va a ser mi tumba, eh. Creo que va a ser mi tumba esta ciudad, me parece. Eh, nos hace falta mucho para llegar allí. El vehículo no va a llegar. Por lo cual el vehículo vamos a dejarlo aquí. Punto número uno, punto número dos. ¿Hay alguna prefab? No tiene pinta, ¿no? No, no tiene pinta. Tendríamos que buscarnos una de estas de aquí. Vamos a hacer eso. Seguramente... No, el vendaje parece que funciona. Pero puedes emocarla a la... Mirá, 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 va. Dios. Espero que ese rasguño... Sea... De la caída... Y no de algún cabrón de estos, eh. Eso espero. No está en la mierda este vehículo, eh. Necesito encontrar... Algo en mejor estado. Urgente. Bien. Deténelo aquí. Vamos a aplicar las primeras latitas de comida. Eh... La mitad. Ah, super bien. Chiquita, ven, 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 ven. Espero que no sea bandida esta porque... Me, 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 me revienta, eh. Nena. Nena, 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 nena. Ven con el tío. Nena. ¿Dónde está esta? No te me vas a ir, eh. Please. Ven con el tío. No, abrir la fuerza, no. Que la vas a romper. Abrir. Esta cabra sale y me, 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 me revienta. ¿Dónde se fue? ¿Hola? ¿Qué hizo? ¿Dónde se fue? ¿Pero qué? ¿Te spawneó? ¿Qué, qué? ¿Dónde? No me jodas. Ven, 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 ven. Ah, no, 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 pues está en rojo. No, 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 no. Ese está todo loco. No, 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 no. No, 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 si está en rojo, ¿por qué no? Si está en rojo, pará, dame la palanqueta que si se hace el tonto lo acomodo. No, 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 si está en rojo, no te metas chacalín. Vamos en sigilo. Pará, vamos a trabar esta puerta. Si entra, va a tener que entrar por la ventana. Y donde entre, va a tener que romper el vidrio. No, 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 chiquitín. Ahí vamos. Cerrame la cordillera en serio, que va a haber justo un bandido. Parate, abrime esto. Estamos cagados de hambre. Bueno. Si no, aquí olvídense que vamos a vivir, ¿eh? Olvídense. Pero bueno, de momento, hasta que no me cure, no pienso salir de aquí. Creo que no me alimentó un carajo esto. Chiquito, ¿podés comer un poquito más rápido? Gracias. Llenar bebé. Llenar botella vacía. La venda, ¿cómo va? El peaje es sucio. Se escuchó ruido. No, no, te poco. No. No. Me mata la hija de puta, me mata. Pero parate. Puta que te parió. Pero mirá que no me va a dejar tranquilo la loca de mierda esta. Y me rompió las botas. O sea que estoy, voy en patas. Bueno. A ver, no me va a matar un zombie, pero me va a matar esta loca de mierda. Ya me están latas que me están ocupando espacio. Bueno, la alerta por lo menos funcionó. Claro, pero yo me quiero curar. Y en patas no me voy. Y voy a tener que matar un zombie para sacarle los zapatos. Dios, 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 Dios. Bueno. Hagan de cuenta que comenzamos de cero, ¿eh? Hagan de cuenta que comenzamos de cero. La loca esta. Como va tema por aquí. Allí hay algunos zombies. No podría haber sido un superviviente normal, ¿no? No, ¿por qué? ¿Por qué te lo vamos a poner tan fácil, chacalín? Se están moviendo hacia allí. Acá tenemos un par. Un par grande. Tú, ven. Ven, chiquitín, que me interesa. Tú. Cansado. Ponete los zapatitos. Ok. Ahora sí. Después yo tengo tanta desgracia. Que. Dejale las botas a este de regalo. Rasga la talita. Para tener más vendajes. Ok. Vendaje sucio. Quítate el vendaje. Vendaje. Retala de tela. Ok. Ok. Bien. Abrete otra lata. Otra lata de estas. Podés abrir otra lata de estas. Bueno, tenés que haber abierto las, las dos. Bien. Justo. Uno de los de vacuna. Me interesa. Me interesa. Dame algo para curarme, chiquitín. Corcho. No me interesa nada de esto. Te regalo esto. La tela sucia también te la regalo. Estos tres cuchillitos rotos también te los regalo. Y... Dame este cuchillito a mí. Para gastar menos estamina. Me traje... Sí, aguja para desinfectar. Ok. Ven, chiquitín. Bueno, señores. Vamos a ver qué... ¿Qué podemos hacer? Cada vez más cerca estamos, ¿eh? Sí, de que nos revienten. Ay, 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 ay. ¿Quién me mandó a venir aquí? ¿Quién me mandó un relojito? Sí, así subimos electrónica. Antidepresivo. Yo me sé que iría en el alergésico. Ya me he puesto contento. Bueno, cartuchos. Ah, este es el señor que estaba vivo. Él, él, él. Opa, más carácticas. Me interesa. Cargador. Me interesa. Caja de cartuchos. Me interesa. Ok. Bien. Vamos a la camioneta a dejar cositas. Mientras me voy a ir comiendo una latita. Bien. Alimentados estamos. Vendaje. Quitar vendaje. Y... Desinfectar. Por las dudas. Bien. Eso por un lado. Por el otro. Déjame. Bueno. Transfer y todo. Todo lo que está aquí. Al vehículo se va. No. Me faltó dejar algo. Lo más pesado. Lo más pes... Podés abrir. Ahí. Bueno. A pensar un poco. A pensar un poco. La tabacía. Te vas. De la sucia. Te vas. Bueno. Lo que pasa es que estas prefabas acá son... No es de lo más... Agradable quedarse por aquí. Pero bueno. Limpiando la zona. Creo. Creo que podría. Yapa. Si limpiamos la zona. Creo que podríamos quedarnos por aquí. Vamos pegando muy lento. Sal de ahí. Sal de ahí. Esas plantitas. Esas plantitas. Esas plantitas. Remate. Remate. Puta madre. Reloj digital. Pero vamos juntando mierdas. Mierditas que no falten. Vamos un poquito en sigilo. Para no cagarla tan temprano. Bueno. Si no limpio esto... A la noche no duerme ni Dios aquí. Dios, los tarascones que me tiran. Y de las que me estoy salvando. Vos, Raymondcito, tenés un dios aparte, te digo. ¿Qué tiene una katana? ¿Qué tiene una katana? Cuchillo de pan. Parece una katana. Semejante cuchillo. Bueno. Pinta. Pinta esto. Estar despejado por aquí. Bueno, a ver. Todo cerrado. Faltaría... Saben que me la aseguro en esta casa donde ya estuvimos. Llevo que salta una alarma acá. Y... No quiero. No quiero que salte una alarma. Acá va a estar la loca esta seguro. De acá no sé yo. Sí, acá está la loca esta. Te voy a cagar a tiros. No, acá... Me parece que... Ahí no me puedo quedar. Ahí no me puedo quedar. Parece que la señorita mía... No es muy mía. No es muy de nadie, mejor dicho. Eh... A ver cómo está el mapa aquí. Bueno, de aquí podríamos irnos caminando al lago de vez en cuando a pescar. Eh... Sí, tenemos estos tres que es lo primero que quiero saquear. A ver si encontramos la famosa Almadena. Pero... Bueno. Clavos me traje. Tendría que... ¿Me sigue alguien? No, no. No. Vamos a cerrar todas las cortinas. De momento. Cerrar cortinas. Bien. Cerrar ventana. Cerrar cortinas. O sea, esto se puede montar todo. No habría problemas. Cerrar cortinas por aquí. Ahí podríamos dormir. El tema es que si llegan a entrar, ¿por dónde carajo salimos? Ese es el gran problema de esto. A ver, hoy va a ser día para organizarnos. Y ya en el próximo, a ver cómo vienen las heridas. Y ya en el próximo, a ver cómo vienen las heridas. Parece que bien. Parece. Bastante dolor. Es el mismo baño, boludo. Chocolate. Eh... Chocolate. Come. Si estamos bien alimentados... Siempre hay más probabilidad de curarnos más rápido. Bien. Esto está todo podrido. Epa, 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 epa. Este jarabecito... Come Come, come, come Todo podrido, todo podrido Esta me la llevo Mandeja para muffins Refresco Esto llévatelo Llévatelo para ahí Azúcar moreno también alimenta Bueno, comida Venimos Tenemos aunque sea unos clavitos por aquí Cuerde cable No, no me interesa de esto nada Bueno gente, creo que lo iremos dejando por aquí en el día de hoy Periódico Estos los BHS me los tuve que llevar De esto no toques nada Este TV Ya que estoy Podríamos subir un poquito de electrónica Chatarra electrónica Me la llevo Al pedo pero me la llevo Y he cagado con esta señorita mía Esta señorita mía que no es nada mía Nos cagó a palos Claro con razón estoy lento si tengo la mano derecha El corte este profundo Habilidad Ok, 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 ok Vamos a desmontar ya también todas estas mierdas Por si llegáramos a subir algo de nivel Aprovechar a leer libritos Pero parece que nada La palanquita la vamos a hacer esperar un poco Porque me consume mucha estamina Mucho más que este arma a una sola mano Me quedo por aquí mis niños Lo dejamos Próximo capítulo Arrancamos directamente de aquí A ver si podemos pasar la noche Digo desde aquí porque la noche puede ser Fatal en caso de que anden enemigos por aquí dando vueltas Así que bueno, nueva ciudad Que no sé que carajo Que ciudad es esta La verdad Y no dice el nombre tampoco Ustedes ya sabrán cuál es Yo no traerme los mapas tampoco ¿Me muestra todos los supervivientes? No, no me los muestra Porque si no Muestra los supervivientes que están con nosotros Si no la señorita mía debería marcarmela por aquí Bueno, ya sabemos que medianamente esto está limpio Voy a intentar ver este barrio por aquí No me quiero alejar mucho por el tema de las heridas Se supone que esta zona debería estar Más o menos liberada Alguns obvios puedes encontrar Pero no tantos O espero que no Espero que no Así que en los primeros días Vamos a quedarnos por aquí Por esta zona Tratando a limpiar Que es donde vamos a tener nuestra Pseudo base Y bueno, ya también después habrá que ir a A limpiar esta zona Que va a ser nuestra zona de pesca Mis niños Espero que se hayan divertido Sigo de pedo Zafando Sigo de pedo No sé No me quieren morder No me quieren morder No sé O bien estos zombies perdieron la dentadura Y no muerden Porque la verdad que vengo zafando Pero muchísimo Nos vemos en el próximo Como siempre Cuídense Y pásenlo bien Sigo de pedo